Hola, buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial del Gobierno Responde, hoy dedicada a Mocoa, al conmemorarse un año de la avalancha en la que perdieron la vida cerca de 335 personas. El Gobierno Nacional puso en marcha el plan para su reconstrucción diseñado para ejecutarse en tres años y que ha contado con un presupuesto sin precedentes, 1.2 billones de pesos para proyectos sociales, económicos, institucionales de conectividad e integración regional y de ordenamiento territorial. Además, Mocoa ha recibido donaciones nacionales y extranjeras por más de 37 mil millones de pesos que fueron destinados a proyectos de vivienda, pavimentación, construcción de colegios y obras de mitigación. Iniciamos entonces con esta pregunta que formula desde la capital de Putumayo, Gisela Pantoja. Y quiero saber cómo fue la atención a los estudiantes después de la avalancha. Bueno, cuando llegó el Ministerio de Educación, y me parece que esa es una muy buena pregunta, porque cuando llegamos como Ministerio de Educación entendimos que no solamente era llegar a reconstruir, llegar a buscar nueva infraestructura, también entendimos que teníamos que atender a la gente, teníamos que ayudar a superar el dolor. Sabíamos que iban a llegar niños, profes, con familiares damnificados, familiares muertos en esta tragedia y por eso quisimos hacer un proceso de acompañamiento. Con tutores, gente que venía acá a ayudar a poder recuperar la fe, a poder hacer que nuestra gente, la gente de Putumayo, la gente de Mocoa, volviera a confiar y volviera a creer que era posible y por eso nos enfocamos mucho en ese tema. Pero también hicimos talleres de atención psicosocial, trabajamos con 500 profes y más de mil estudiantes para lograr que ellos pudieran poder volver a estudiar, volver a tener tranquilidad y felicidad. Y eso fue parte fundamental del proceso. Pero también tengo que decir que mucha gente se nos unió. Eso no fue solamente el Ministerio de Educación, logramos donaciones de la empresa privada. Fue maravilloso venir, por ejemplo, a entregar más de 14.000 kits escolares. Vinimos además con el Banco de Bogotá, con el BBVA, con empresas privadas que dijeron tenemos que apostarle a Mocoa. Y eso fue maravilloso. Y también, por ejemplo, lo que hicimos con los uniformes. Les entregamos uniformes a más de 2.500 estudiantes en Mocoa, niños que lo necesitaban. Y por eso creo que fue un aporte fundamental y que fue obviamente de la mano de muchas personas, no solamente del Ministerio, sino de muchos otros aliados. En educación se han asegurado inversiones por 30.000 millones de pesos para la intervención de 16 sedes educativas de la capital de Putumayo, las cuales beneficiarán a más de 5.000 estudiantes. Estos proyectos corresponden a la construcción de tres colegios nuevos, la ampliación de otros cuatro y el mejoramiento de nueve sedes educativas. Al respecto, Gerson Díaz consulta. Mi pregunta es, ¿cómo se van a construir los colegios en Mocoa, Putumayo, después de la avalancha? Bueno, me encanta que me pregunten por los colegios, porque sé que era una necesidad, no solamente después de la tragedia, sino que había sido una necesidad de hacía mucho tiempo. Una de las cosas, las primeras cosas que hicimos fue saber qué se necesitaba en materia de infraestructura educativa. Entendimos que era construcción y mejoramiento. Por el lado de construcción, nos aliamos con la gobernación y con la unidad de gestión del riesgo. En ese sentido, lo que hicimos fue, por un lado, ya tenemos previsto la construcción de un colegio donde va a ser la urbanización de los sauces. Ahí va a haber un megacolegio y ahí estamos divirtiendo 8.500 millones de pesos. Adicionalmente, el ministerio hizo un convenio con fin de ter y estamos construyendo 24 aulas que se van a distribuir en tres colegios. Entonces, ahí también va a haber un apoyo muy importante. Y la gobernación previó recursos de regalías para el colegio de Camsá, que fue uno de los colegios que sufrió más durante la tragedia, pero también para el colegio Fray Plasio. Entonces, aquí nos unimos todos. Ah, y mejoramientos, porque también pusimos recursos para mejoramiento para poder atender a nueve colegios que necesitaban obras de infraestructura, pero sobre todo enfocadas al tema de mejoramiento. Es decir, Mocoa va a quedar con una infraestructura mejor, una infraestructura nueva y también mejorada, y esto va a ayudar a más de 5.000 niños en este municipio. Y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sigue trabajando para que la capital del Putumayo esté más conectada que nunca. Por ello, instaló cuatro zonas Wi-Fi gratis para la gente, las cuales brindan el servicio de Internet sin ningún costo. Al respecto, José Castillo tiene esta inquietud. Quisiera saber cómo hago para conectarme al Internet acá en Mocoa. Gracias por esa pregunta. Me parece muy importante poderles contar que en Mocoa tenemos 13 kioscos Vive Digital para la Gente, en donde las personas pueden ir a acceder a Internet, a poderse conectar para hacer uso de cualquier herramienta de ofimática de manera totalmente gratuita. Y tenemos además cuatro zonas Wi-Fi instaladas y funcionando en Mocoa. Una en el Parque General Santander, otra en el Parque de la Notaría, en la Cancha de San Agustín y en el Parque Huacipanga. Ahí la gente también se puede conectar de manera gratuita. Podemos tener conectadas 200 personas al mismo tiempo durante una hora y ya cuando se acabe la conexión se pueden volver a conectar. Estas zonas nos han costado más o menos 120 millones de pesos cada una y esperamos que las puedan usar porque son zonas Wi-Fi gratis para la gente. A través del programa Computadores para Educar, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó 4.500 equipos que han beneficiado a 11.500 estudiantes en Mocoa. La iniciativa busca fortalecer la formación académica de los niños y de los jóvenes a través de la tecnología. Arturo Erazo quiere conocer más detalles. Quiero saber qué hicieron los computadores que prometieron después de la avalancha. Se entregaron 4.500 computadores portátiles a todas las entidades educativas en Mocoa, llegando a la meta de este gobierno. En el 2010 el presidente Santos recibió unos colegios que tenían 24 niños por computador y al cerrar este gobierno estamos con la meta de tener dos niños por computador y en Mocoa ya se cumple. Mi pregunta es, ¿cómo va la construcción del hospital y si ya está el presupuesto para el equipamiento de él mismo? Muchas gracias por su inquietud. Nos da la oportunidad para compartir con la ciudadanía del Putumayo y del país los avances que hoy tiene el futuro hospital de Mocoa. Tiene dos fases. El valor total de la infraestructura son 60.450 millones. Una de las inversiones, si no la mayor, de los últimos años. La primera fase, arriba de 32.000, la diferencia para una segunda fase. La primera fase, muy importante, termina en junio de este año. Va a disponer, al finalizar esa construcción, nuevos servicios de urgencias, nuevas áreas de hospitalización, un esfuerzo grande para tener un laboratorio más moderno que hay en la región. Y ya la segunda fase, que esperamos se culmine, ya perfectamente financiada, comienzos del año 2020, con servicios adicionales, quirófanos, servicios de obstetricia, va a ser el hospital más moderno de esta región del país. Nosotros que confiamos, y creo que es el deseo de todos, que luego de un desastre, luego de una emergencia, sucede en todos lados, aquí en el Cutumayo y sobre todo aquí en Mocoa, las cosas en el futuro sean mejor. Esto tiene que ser una oportunidad de desarrollo y estoy seguro que con los programas planteados, con el esfuerzo financiero hecho, así va a ser. Avanza el proyecto de construcción del hospital de segundo nivel con servicios complementarios José María Hernández del municipio de Mocoa, cuya inversión ascienda a más de 31.000 millones de pesos. La obra ya registra un 42% de avance físico y tendrá 18.000 metros cuadrados de construcción. Giovanni Villota sobre este tema pregunta. Quisiera preguntar qué ha pasado con las viviendas que nos prometieron después de la avenida Torrencial. Bueno, hoy me siento muy satisfecho de estar aquí en Mocoa y mostrándole a los colombianos que el gobierno del presidente Santos sí cumple. Estamos entregando en Mocoa no solamente en vivienda, sino en una inversión total de 1.2 billones de pesos. Esta es una inversión sin precedentes, pero adicionalmente vamos a entregar 1.209 viviendas que se van a terminar en los próximos 18 meses. Primero, 100 que se entregan al primer año de la avalancha, 200 más que se van a entregar a finales de junio y el resto en 18 meses, que es algo verdaderamente impresionante. Pero no solamente es un barrio, es una ciudad dentro de la ciudad, porque además tiene la parte de justicia, tiene los parques, tiene la biblioteca, tiene el CDI. Esto es verdaderamente algo novedoso, que realmente merece ser reconocido, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Estamos viendo viviendas dignas, estamos viendo que tienen todos los servicios. Estas viviendas que se entregan tienen agua, luz, alcantarillado y además gas. Y no solamente es eso, sino que se entregan en lugares donde no tienen riesgo alguno, lo que es más importante, porque estamos pidiéndole y cuidando la vida de los colombianos. Yo me siento orgulloso de ser parte de este gobierno y entregar estas viviendas, porque a través de estas viviendas es que sembramos la paz. No es la firma de un documento, es esto lo que hace la paz, que sea real y duradera. Las viviendas entregadas tienen un área construida de 64 metros cuadrados, constan de sala comedor, cocina, tres alcobas, dos baños y patio de ropa cubierto. El valor de cada vivienda es de aproximadamente 60 millones de pesos, es decir, 80 salarios mínimos legales vigentes. Teodore Arce quiere conocer más detalles. Quiero hacerle una pregunta. Están diciendo que más de tres personas no cabemos en las casas que están construyendo. ¿Eso es cierto? Bueno, primero, es una pregunta muy importante que todos los colombianos queremos entender. Lo primero que tengo que decirles es que el promedio de metros cuadrados que se entrega aquí en Mocoa es totalmente diferente al resto del país. Estamos por encima de los 60 metros y son viviendas de 60 millones de pesos. Y estamos diciéndole a los colombianos que pueden venir a ver que no es una cajita de fósforos. Son tres habitaciones, dos baños, sala comedor, tienen patio de ropas. Esto realmente es una vivienda totalmente digna, que cualquier colombiano se pelearía por vivir acá. El proyecto de viviendas contará con una biblioteca, un centro de desarrollo infantil, una casa lúdica y todos los equipamientos necesarios para el desarrollo de las familias. Para estas primeras casas se hizo una priorización de las más de mil familias seleccionadas, teniendo en cuenta hogares con mayor número de niños menores de edad, con personas en condición de discapacidad, con adultos mayores y hogares víctimas del desplazamiento forzado. Al respecto, Gloria Erazo tiene esta inquietud. Tengo unos familiares que se acabaron las casas todos, damnificados del barrio San Miguel. Mi pregunta es, ¿por qué no pueden volver a sus casas? Porque aquí hay una norma muy clara y además el POT lo dice y todos los decretos que han salido diciendo y defendiendo la vida de los colombianos. Estas personas quedaron en alto riesgo, no puede construirse ninguna vivienda y no debe vivir ninguna persona porque puede ocasionarse otra avalancha y podríamos poner o perder muchas vidas adicionales. Esto es por protección de los colombianos y la gente de Mocoa que estamos haciendo. La reconstrucción del sistema del acueducto del casco urbano en el municipio de Mocoa tendrá un costo de 28 mil millones de pesos. Con este proyecto se garantiza el suministro de agua potable beneficiando a 50 mil habitantes aproximadamente. También se mejora la calidad de vida de la población afectada por la emergencia. Un tema de gran interés para los mocoanos, entre ellos Elsa Guerrero. Mi pregunta es, ¿qué se está haciendo por el acueducto de Mocoa? Pues esta también es una excelente noticia para el Putumayo y para Mocoa. Son 28 mil millones de pesos que hemos dejado para el acueducto. Obra que va a terminarse porque tenemos los recursos totales para esa oportunidad. Vamos a hacer no solamente eso, sino también los tanques de almacenamiento que son fundamentales. Hemos tenido demoras porque algunas comunidades indígenas no han permitido que se haga el acceso como debe ser. Pero vamos en esa meta de tener una realidad ese acueducto. Ya se ha hecho la parte de la bocatoma. Tenemos la tranquilidad de que nunca se perdió la bocatoma. Se hizo un tránsito para poder lograr tener acueducto durante estos días para la gente del municipio. Pero hoy ya es una realidad. Y conseguimos 30 millones de dólares con el BID para poder hacer el alcantarillado. Son 91 mil millones de pesos que se tienen también para que esa sea otra de las grandes realidades en este municipio. Esto va a transformar totalmente la vivienda, el agua potable y el saneamiento básico en esta región del país que jamás había visto esas inversiones tan importantes y con la gente de la región. Por último, tengo que decirles que estamos desarrollando también con el Ministerio la parte de equipamentos. Y en esa parte de equipamentos tenemos un CDI que cuesta 4 mil 473 millones de pesos. Es uno de los más importantes y grandes de Colombia y es verdaderamente digno para la gente de Mocoa. Mocoa tiene un gobierno que cumple la palabra. Y en este momento el presidente Santos le está diciendo a Colombia que esa es la forma de sembrar la paz. En Mocoa la inversión en infraestructura de INVIA supera los 6 mil millones de pesos. Se están recuperando plenamente las vías de acceso entre Pasto-Mocoa, Mocoa-Villagarzón y Mocoa-Pitalito y de reconstrucción de los puentes Mulato y sobre el río San Goyaco. Marina Gelly quiere conocer más detalles. Y quisiera saber qué han hecho en cuestiones de vías aquí en Mocoa y en todo el Putumayo. Sí, muy importante la pregunta que se hace con relación a todo el tema de la infraestructura vial, no solamente en Mocoa sino también en todo el departamento del Putumayo. Y voy a hacer referencia primero a todo el proceso de reconstrucción en materia de infraestructura que ha adelantado el Ministerio de Transporte conjuntamente con la ANI y con el Instituto Nacional de Vías. En primer lugar y la respuesta mucho más rápida que se pudo dar fue habilitar nuevamente la vía entre Mocoa y Pitalito porque este es el corredor fundamental y principal de conexión del Putumayo con el resto del país. Y asimismo también venimos adelantando otro proyecto que va a ser de importancia estratégica para todo el departamento de Putumayo que es la finalización de la pavimentación y el mejoramiento de la vía entre Santa Ana y San Miguel. De 101 kilómetros que tiene ese corredor vial, este gobierno ha logrado la pavimentación de 91 kilómetros, está en ejecución 5 kilómetros más para llegar a 96 y estamos gestionando los recursos que nos permitan terminar los últimos 5 kilómetros. Nuestro deseo es que todo ese corredor vial esté ejecutado en este periodo del presidente Juan Manuel Santos. Y adicionalmente en Mocoa venimos adelantando obras en la perimetral, denominada Vía Perimetral de Mocoa, que es un proyecto que busca eliminar el paso de vehículos de carga y de petróleo por las vías principales de este municipio. Estamos adelantando y finalizando una gestión predial que nos permita garantizar transitabilidad en ese corredor. E igualmente tenemos la reconstrucción del puente de Mulato, que está aquí en el municipio de Mocoa. Ese puente esperamos que hacia el mes de mayo lo tengamos listo. E igualmente el puente de San Goyaco sobre la avenida Colombia es un puente que nosotros estamos ya empezando a trabajar para garantizar la conectividad y la conexión al interior de este municipio. La pavimentación de vías y la construcción de cuatro puentes vehiculares hacen parte de los proyectos en infraestructura vial. Tres de los cuatro puentes peatonales ya están terminados. Enegit Cuero está interesada en conocer más detalles sobre estos avances. Quisiera saber qué ha pasado con la reconstrucción del puente de Mulato. Bueno, el puente de Mulato es un puente que tiene una inversión de 3.200 millones de pesos. En el momento se está adelantando la cimentación del puente porque hay que bajar con unos pilotes a más o menos unos 18 metros de profundidad. Ese puente tenía 16 metros de luz, pero lo estamos haciendo de alrededor de 28 metros de largo para aislarlo de lo que es la quebrada Mulato. Y adicionalmente ya las vigas se están construyendo en las fábricas en el interior del país. Una vez tengamos la cimentación procedemos a la instalación de las vigas que son tres y luego al vaciado del puente. Esperamos que hacia mediados de este año ese puente esté al servicio para beneficio de toda la comunidad. El gobierno continúa trabajando para evitar futuras tragedias en la capital de Putumayo. Se destacan los 130 mil millones de pesos para obras de mitigación de desastres para la ciudad. Incluida además la instalación de sistemas de alertas tempranas. Sobre este tema son muchos los interrogantes de la comunidad. Mariela Pérez pregunta. Voy a hacer una pregunta aquí al gobierno que está presente. ¿Qué se está haciendo para evitar las nuevas avalanchas tanto en nuestro municipio de Mocoa como también en nuestro departamento que somos 13 municipios? Muchas gracias por su pregunta. Estamos aquí en Mocoa precisamente respondiendo a todas las tareas de reconstrucción. Desde el sector ambiente y desarrollo sostenible ya tenemos listo el diseño de las obras de protección de la ciudad para disminuir el riesgo frente a eventos climáticos. Ya se contrató a través de la unidad de gestión de riesgo de desastre los estudios por 3 mil millones de pesos que nos van a dar todo el diseño de las obras por un valor de cerca de 127 mil millones de pesos. Con reductores de energías con reductores con reductores de energías con obras de manejo de cauces para que la ciudad pueda estar tranquila de que tiene todas las medidas necesarias para que aquí se pueda desarrollar de manera tranquila. Mocoa va a tener el POT más actualizado y moderno de los municipios del país. Mocoa es modelo hoy en términos de obras de protección para la disminución del riesgo por eventos climáticos o por eventos sísmicos. Y una vez terminemos los estudios y diseños vamos a empezar la ejecución de obras a partir del mes de julio. Durante seis meses se entregaron subsidios de energía y de gas natural a los damnificados de los estratos 1, 2 y 3 inscritos en el registro único. Además, con una inversión de 45 mil millones de pesos se construirá la nueva subestación Renacer. Justamente sobre este tema, Harvey Fajardo consulta. Mi pregunta es, ¿en qué estado o en qué avance va la construcción de la subestación de Mocoa en la parte eléctrica? Muchas gracias por su pregunta. Yo quiero informarles a los habitantes del departamento del Putumayo, especialmente al Medio y Bajo Putumayo, que la empresa de energía, en coordinación con el Ministerio de Minas, con Grupo Energía de Bogotá y otras entidades del Estado, venimos avanzando para la ubicación y la construcción del nuevo proyecto de la nueva subestación que tiene como nombre Renacer. De esta manera se ha gestionado ya un predio que esté libre de zona de riesgo, que nos garantice que hacia el futuro no sea afectado por una situación o una avenida torrencial como la que ocurrió el 31 pasado de marzo. La empresa ha logrado diseñar la ingeniería conceptual, donde también hemos determinado un diagrama unifilar de una subestación más robusta, con mayor confiabilidad, que nos garantice atender las futuras demandas en el departamento del Putumayo. De esta manera hemos elaborado un plan de expansión que hemos radicado a la UDME. Este proyecto tiene un tiempo de ejecución aproximado de tres años. Esperamos que esté al servicio de los putumayenses en abril del año 2020. Sin embargo, es importante recalcar que la empresa sigue trabajando en los dos proyectos, garantizando la confiabilidad en la subestación Junín de manera provisional, mientras avanzamos en el cumplimiento del nuevo proyecto, que con seguridad estará al servicio de los putumayenses para abril del año 2020. La reconstrucción de Mocoa avanza y el próximo gobierno tiene desde ahora los recursos totalmente asegurados para financiarla hasta su terminación. Interesada en conocer más detalles sobre los planes y proyectos del gobierno en este municipio, a través de nuestras redes sociales, Luz Rojas escribe. ¿Qué se está haciendo para combatir la inseguridad en Mocoa? Con los recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Ministerio del Interior financió la instalación de cámaras de seguridad en Mocoa y de un centro de monitoreo. Ese proyecto ya está en ejecución, lo viene ejecutando UNE y antes de que termine este gobierno, esperamos que Mocoa cuente ya con esas cámaras de seguridad funcionando, con el centro de monitoreo, con lo cual la autoridad policial y la autoridad judicial podrán tener una herramienta muy importante para judicializar a los delincuentes que afecten la seguridad de los ciudadanos de Mocoa. Terminamos esta emisión, continúen enviando sus inquietudes sobre cualquier tema, escríbanos a nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram, donde nos encuentran como Urna de Cristal. Recuerden que este es el programa en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. ¡Gracias!